¡Muy buenas noches! Ahora sí, que no había enchufado el plug este del micrófono. Bien, buenas tardes a todos. Día convulso, día interesante, día genial. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Es más fácil ser sabio con otros que con nosotros mismos, decía François de Rochefalco, un tío muy... un Franchute muy venido a bien. Y es normal, suele ser bastante más fácil decirle a alguien lo que debe hacer que aplicártelo tú. Y eso lo vemos todos los días en la tele de la mano de nuestros políticos. Pero yo creo que es algo... a ver, siempre la paja en el ojo ajeno se ve distinta, ya sabéis, lo típico, ¿no? Entonces, jodo. Muchas veces sabemos la teoría, se la contamos a todo el mundo, y uno mismo es el que falla a la hora de estar delante de la gráfica. Cuando tú estás solo, aplicarte ese momento de paciencia, de aguanta, de espera, es súper complicado. Es muy fácil decirlo, tío, tienes que aguantar. Pero cuando llega el momento de hacerlo tú, ojo, pero tener en cuenta que, como decía Kant, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte, porque el fuerte, como se cree fuerte, piensa que no hace falta esperar, no hace falta tener paciencia, y al final la caga. El que es más débil no le queda más remedio que ser paciente en todo. Me da igual que sea en una batalla, que sea en la batalla que tenemos con el mercado diario. O sea, entonces, tened en cuenta que tanto la inconstancia como la impaciencia van a destruir todos esos objetivos que tenéis. Tienes que ser constante, tienes que ser paciente, y al final acabas consiguiendo el objetivo. Y esto, de verdad, no lo digo por decir. Al final, la constancia te hace ser paciente, porque el estar repitiendo continuamente una forma de hacer las cosas te hace llegar a la conclusión de que, vale, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, y tengo paciencia hasta llegar a mi objetivo. Muchas veces no van de la mano, sobre todo cuando tenemos problemas, nuestra cabeza está en otro sitio, y hay momentos por los que todos pasamos por eso, ¿no? Es normal. Pero tenemos que intentar identificarlo de tal forma, pues que, oye, no nos pase factura. Y como decía Montesquieu, no hay tontería mayor, y más común que la de amargarse la vida por las tonterías del resto del mundo. Que les den por donde amargan los pepinos, y nosotros vamos a preocuparnos de lo nuestro, que bastante tenemos ya. Así que, venga, vamos a ir con Bitcoin, un análisis de viernes, a ver qué tal el fin de semana se nos da aquí, cosas... Ahí estamos en un punto que, flipante, muy duro, muy duro, pero muy bueno. Puede ser muy bueno o puede ser muy duro. Tiene pinta de querer ser duro, pero bueno, vamos a verlo. Si es duro, a ver, no tiene por qué ser malo. En fin, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y aquí tenemos el mercado, un poquitito rojo, no mucho. 0,78 para Bitcoin, no está dando en este momento. 0,81 BUSD y Ethereum al alza. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. Bueno, me da por lo menos ese pequeño respirín en algún valor, cosa que está bastante, bastante bien. Por otra parte, ¿cómo está nuestro querido precio de Bitcoin al que buscamos? El de la línea moradita, ¿vale? Sigue estando en la misma zona. No varía mucho, la verdad es que, aunque pasen los días, bueno, pues sí en la zona de los 15.650. No tiene que ver, es diferente, ¿vale? Esto con ese precio Delta, ¿vale? Que está en torno a 13, está como 2.000 dólares más abajo, ¿vale? Yo me fío más de este y el Delta lo utilizo como mechazo, ¿vale? Pero como posiciona la, es decir, llega, me fío más de este precio, ¿vale? El Delta, bueno, pues está bien, tiene sus cosas, pero no tiene por qué llegar, ¿vale? Y en este caso sí hemos llegado, una, dos, tres, cuasi cuatro. Y a ver si llegamos a la quinta o a la vencida, y ahí vamos a pillarlo. Esta vez, esta vez sí que lo pillamos. Por otra parte, ¿qué le pasa a Bitcoin? ¿Cuánto tiempo nos queda? Un año, 126 días y 8 horas, bastante bien. Nos está dando ahora 18 de febrero del 24. Dependiendo del hash, nos va diciendo una fecha diferente. Habéis que hace poco estábamos en finales de marzo, ahora estamos en 18 de febrero. Yo calculo que rondará mediados del 15 de marzo. A ver si para el inicio de la primavera, 21 de marzo, estaría bonito. Y ese halving que coincidiese ahí, estaría bastante, bastante bien. Y toda la total para el 24 todavía nos queda bastante, pero por aquello también de que un año antes, nuestra crypto primavera, a ver si nos da un buen respiro y un alivio para el bolsillo. En fin, por la parte de lo que lleva el SP500, pues está metiendo un castañazo importante. Ayer tuvo una subida interesante y hoy está perdiendo la... Igual mismo que está haciendo Bitcoin. Bueno, claro, es que aquí lo estamos viendo un poquito más desastroso porque es en una hora. Aquí Bitcoin en diario. La vela, me interesaba que vierais muy, muy mucho esta vela de diario. Me interesa que os fijéis muy, muy mucho en esta toque, toque y toque, en esta línea de tendencia del RSI, que si la perdemos, aunque sea durante el fin de semana, bonito no es. Y otra cosa importante, no hemos llegado todavía a la línea, ¿vale? RSI total. Esto por un lado. Ahora, vamos a ver... Ay, va, que me voy. Vamos a ver esto. ¡Tan! La semana. Tenemos toque, 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 un cuasi toque y estábamos tocando. A lo largo del día hemos estado tocando con mucha profundidad esta línea y al final se ha giñado, se ha hecho un truño y ya no tocamos en semanal. Bueno, lo estamos rozando, tampoco tenemos que ser tan así. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, hombre, el cierre de hoy de viernes es importantísimo porque ya sabemos que el domingo abrimos más o menos donde estemos. Si los indicadores nos dicen que vamos a seguir abajo, posiblemente el domingo y el lunes volvamos a ir para abajo, a no ser que haya alguna muy buena noticia, excelente noticia. Y, bueno, mañana veremos todas esas fechas que son importantes desde aquí hasta el día 2 en cuanto, bueno, a datos que nos pueden reportar puntos de inflexión dentro del precio de Bitcoin y de todos los mercados. Cuando Bitcoin cayó, hizo esta subidilla, este canalillo, volvió a caer, intentó aquí, no pudo, volvió a caer. Hemos hecho algo muy parecido a esto. Veis que aquí lo perdimos. Si yo esta línea me la traigo aquí, también puedo decir que esta línea la hemos perdido y hemos hecho pullback y no hemos podido, pullback no hemos podido y ahora tenemos vela roja. Si perdemos los mínimos, nos vamos a meter un castañazo, un calastañazor, un calastañazor de venirnos a la zona. Yo creo que es una zona bastante ya interesante de verdad. Quizás sea un poco pronto para eso, para mi gusto, por las fechas en las que estamos. Ahora bien, si noviembre puede ser un buen mes, por aquello de las midterms, etcétera, etcétera, y octubre todavía le termina de faltar ese castañazo ahí que queda, si se lo da ahora para luego subir, bienvenido sea. De tal forma que cualquier caída importante se recupere rápido, haya hecho ya lo que es ese suelo que buscamos, y a partir de ahí que lateralice, suba, baje más, pero ya fuera de ese peligro potencial. ¿Puede hacerlo? Ya hemos visto que sí. Es decir, en una y dos semanas, bajar de 31.500 hasta los 17 y pico, es decir, bajar 14.000 pavos, ¿por qué no va a bajar de los 19 a los 12? 7.000. Ya no digo 14, digo 7, digo la mitad. Que en porcentajes más, sí, pero en dinero al fin y al cabo siguen siendo 7.000, es decir, la mitad de esta caída caerá aquí. ¿Por qué no? Lo que pasa es que, claro, nos engaña. ¿Qué nos está engañando aquí la visión de todo esto? Es decir, joder, es que estos son 14 y esto parece que es lo mismo. Ya, pero es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? Porque tenemos el logarítmico activado, el que nos engaña, el que nos miente. Es el político, está ahí. Entonces, claro, ahora ya si lo quitas, dices, ahí va. Pues es que, claro, efectivamente, esta caída desde aquí hasta aquí no es lo mismo que desde aquí hasta aquí. Claro, esto es el doble. Pues sí. En el momento que quitamos el logarítmico, vemos el logarítmico, perdón, vemos la realidad de los movimientos que hemos tenido. Y muchas veces nos dejamos engañar y nos engaña eso. En una visión global para poder hacer mediciones mejor, ¿vale? Pero, sin embargo, a la hora de tocar la realidad del mercado no lo vemos, ¿vale? Esto mismo, por ejemplo, ¿vale? Si lo aplicamos al SP500, vamos a irnos aquí al semanal, ¿vale? Y vemos que, pues, el logarítmico, joder, ¿cómo se ve? ¡Uy! Si lo quitamos, ¡ostras! Ya como que el movimiento es como más grande, es diferente. ¿Vale? Fijaros como esta pequeña joroba ya más curvada, si le quitamos el logarítmico, ¡ostras! Ya no es tan curvada. Entonces, tenemos que muchas veces decir, ¡ey! Vamos a quitar esto que nos puede engañar y ver la visión de la realidad. Evidentemente, en algo tan tendencial como es el SP500 no le afecta tanto. Pero, ¡hostis, hostis! Bitcoin ya veis que sí, ¿vale? Por cierto, el SPS está aquí, estaba en la semanal... No es mala del todo, pero si cierra por debajo de 200 ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que puede haber un castañazo de este tipo, como poco, importante, anteriormente, en todas sus pantallas, cuando tuvimos un castañazo por debajo de 200, ahí va, recuperó 100. Esto ya lo estuvimos viendo hace poco, ¿vale? Pero lo repaso para, sobre todo por aquellos que dicen, no puede ser, no va a pasar. Bueno, pues como pasa otras veces, pasa. En 2008 se perdió 200, bueno, aquí hizo una intentona, volvió a por 100, se perdió, retesteó 200 y nos fuimos al carajo, ¿vale? ¿Dónde estamos ahora en este momento? En la tesitura es simplemente la primera pérdida, para luego intentar ir a retestear 100, ¿vale? Lo que cuadraría con un rally fin de año, con todas estas cosas que podemos llamarlo de mil maneras. Todavía están muy separadas, ¿vale? La media de 100 y la de 200, la de 50 ya se va juntando con la de 100, semanal. En el momento que tenga un cruce, pues bueno, se pone la cosa más fea. Y si nos vamos a 2008, ¿vale? Cuando cruzó, fue precisamente cuando fue a hacer el retesteo, desde 100, fijaros, primera llegada, una pequeña subida, vuelve a caer, ras, retesteo. Pero todavía estaban muy separadas. Se cruza la media de 50 con la de 100 abajo. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, un disaster, con su retroceso a retestear 200. Lo de retestear las medias, en este tipo de mercados se cumple. En el mercado cripto es un poquito más cabroncete, ¿vale? Pero estados muy atentos porque son momentos en los que hay que soltar morrallas si llevamos morralla. Y aprovecharlo. Yo os hago de referencia al SP500 porque ya sabéis que, desde que entró tanto dinero institucional en Bitcoin, pues el SP500, para los que querían muchos, ah, iba a entrar el dinero institucional, iba a ser fantástico. Una leche. Va a entrar el dinero institucional, iba a ser esto. Bueno, pues una manipulación. Pero sí que es cierto que, aunque ya estén todos los mercados manipulados, Bitcoin, como tiene esa volatilidad que no tienen otros, me encanta esta vela para abajo. Pues bueno, pues nos da alegría. ¿Qué pienso yo que pasa de momento, ¿vale? Sin ser muy suicida. Pues que si tenemos, vamos a tener un fin de semana un poquito complicado, parece. ¿Por qué? Porque esta vela que está aquí, dada la vueltecita, este martillo invertido, igual que este martillo de Yuta Arriba, ayer decíamos, no tenía por qué hoy ser una vela verde muy verde ni muy potente. ¿Por qué? Porque es una vela muy parecida que ya hemos visto anteriormente. Y seguro que los que hayáis visto la gráfica, pues bueno, lo habéis visto anteriormente. Y lo habéis visto esta mecha, esta vela con esta mecha, muy similar a esta, ¿vale? Posteriormente lo que hicimos fueron dos velas rojas muy rojas, ¿vale? Que nos llevaron otra vez a la zona de soporte. Y el RSI no estaba ni mucho menos como está ahora. Aquí tenemos otra vela, ¿vale? Muy similar, martillo, llegando justo a la resistencia. Una vela que tira para arriba pero no puede. Y al final patamón y tres soldaditos. ¿Que luego fue de vuelta? Vale, sí, sí, muy bien. Pero de momento, donde nos manda es para abajo. Entonces, bueno, ¿lo que ha pasado anteriormente tiene por qué pasar aquí? No, no, pero se parece y cuando se parece, pues a lo mejor hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Nada más, os digo eso. Si yo pierdo lo mismo de siempre, ¿vale? Yo llevo a una resistencia. No puedo con ella. Y me expulsa a donde voy al soporte. Otra vez, ¿vale? Vamos a ver cómo es el cierre del día porque no hemos cerrado, ni mucho menos. Porque igual que estamos aquí, podemos cerrar aquí, arriba, ¿vale? Pero bueno, de momento no, de momento no. Vamos a ver si abrazamos el cuerpo de este cabezoncito que tenemos por aquí. Y si vamos un poco más abajo o no. Hay que esperar al cierre, lo que os digo muchas veces, ¿vale? Esperar al cierre. Y vamos a ver si perdemos la línea del RSI. Toque, toque, toque. Si la perdemos, al cuarto toque, pum. Si nos va un poquito abajo, aunque solo sea un poquito, ya no queda bien. Igual que importante será el lunes o el domingo por la noche a las dos de la madrugada. Aunque, sí, a las dos de la madrugada. Todavía no tenemos cambio de horario hasta el día 30. Ver qué pasa con este cierre semanal, ¿vale? De, bueno, o sea, está bastante claro, ¿no? Si rompemos, no tenemos por qué irnos a la alza, pero ya sería un algo. Un algo. Yo creo, que ya lo hemos visto otras veces, ya nos ha pasado, que podemos resbalar todavía un poquito aquí para romper después. ¿Vale? Dos semanas que resbalemos aquí es el castañazo que buscamos. Y a partir de ahí romper, ir a la alza un poquito, recuperarse, volver a caer un poquito y ya, pues, despacito, paso a paso, lateralizar para seguir acumulando y subir. Qué bonito suena, ¿no? Y, sobre todo, lo más interesante, cuando está todo el mundo pensando, o muchos pensamos, ¿no? Joder, a ver si ya baja a la zona de 15 de una vez. Y resulta que cuando llega a la de 15 baja a 10. Esa es una putada que pasa, y puede pasar perfectamente. Pero también estamos en la zona de 20, decimos, joder, si baja a 15 y cojo tal. Y cuando empieza a bajar, te cagas vivo. Esa es, a ver, es un sentimiento muy humano. Pero controlar los esfínteres, ¿vale? Bien, dicho esto, pues poco más hay que añadir en Bitcoin, en el muy corto plazo, vamos a verlo en el gráfico en una hora, pues no deja de sangrar hasta que no lleguemos. Si ha perdido el 50%, lo ha retesteado, ¿vale? Lo vemos aquí, ¿veis? Ha perdido el 50%, que esta línea discontinua ha ido a retestear la zona, no ha podido. Sigue para abajo, pues bueno, pues lo más probable es que se nos vaya otra vez a la zona y va a sobreventa, sobrecompra, pues le toca sobreventa, ni más ni menos. ¿Tiene por qué ir abajo del todo? No, pero bueno, pues siendo fin de semana, viendo pocas cosas, cayendo un poco, pues pueden aprovechar, hacer una buena caída y luego rebotar. Ya veremos a ver cómo jugamos ese gap trading, que pues solemos jugar el fin de semana. Pues oye, si nos viene en positivo o en negativo, pues ya veremos a ver de qué manera sacarle algún dolarcillo. Ya que somos pobres, habrá que rascar todo lo que se pueda. Aunque bueno, el fin de semana, si no hay mucho volumen, jugársela demasiado. Pero bueno, a mí ya sabéis que yo estoy muy loco, no me hagáis caso. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues bueno, ahí va un poquito mejor que Bitcoin y bueno, pues ahora sufre un poquito también. A ver si consigue, consigue por encima de los 1.290 consolidar, porque oye, no estaba yendo mal, ¿eh? 1.340 pues no está mal para intentar ir a una zona más alta. No ha podido, pues no ha podido ser de momento. El objetivo de no pasar y no hacer un nuevo máximo, sí que lo ha hecho con esta zona. Pero no con el importante, es volver otra vez atrás y a la misma zona en que están todos estos rebotes. 1.2.3.4.5. Y bueno, a ver. El total market, bueno, pues sufriendo, sufriendo porque ahora sí está saliendo un poquito de dinero del mercado. Las cosas como son. La dominancia de Bitcoin, justo, ¿eh? Qué casualidad. Pum, pum, tacata. No ha podido pasar. Se nos viene abajo. Esto es relativamente bueno. ¿Por qué? Porque la dominancia donde está yendo, pues está yendo a las stablecoins. Uy, qué viejo dicho, me ha salido hasta bien. Esta stablecoins. USDT sube el 0,44%. USDC baja, ¿vale? Y Bitcoin baja. ¿Qué quiere decir? Que lo que os he dicho antes, ¿vale? Que lo veíamos aquí en el total market, que está saliendo dinero del mercado. Ahora sí está saliendo. Hay otras veces que se mantiene más, pero ahora está un poquito como más miedoso, ¿vale? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pues para los que queremos comprar más abajo, como siempre, pues no es malo. Pero hoy castañazo del oro, importante, 1634,9 y bajando. Lo dicho, la batalla en la que está todo el mercado, lo dije ayer, ¿no? En la clase con los alumnos, el principal problema de todo esto no es Rusia, ni es Ucrania, es China. Entonces, durante mucho tiempo, ya lo sabemos, Rusia y China han estado acumulando oro, intentando salir de un patrón basado en aire y no lo van a permitir. No lo van a permitir y ¿cómo no van a permitirlo? Pues tirando el precio de un metal como es el oro por los suelos, intentando que no suba. Bueno, porque si sube, pueden intentar hacer algún tipo de maniobra que no sea, bueno, pues imaginaos ahora mismo el oro en 2000. Con esas reservas de oro, tambalándose por un lado, no tanto por el otro, pero guau, no sé. Es parte de toda esta batalla comercial que hay. Y bueno, pues ahí sigue. Por el lado de Cardano, pues estuvo bonito mientras duró. Bueno, sigo diciendo, las algunas van a seguir sufriendo mucho. Quien comprase ayer en la zona de 0,35 aproximadamente, si ha vendido hoy en 0,38 más o menos y ha sacado un 10%, bienvenido sea. Si no, pues yo creo que es un muy buen precio para seguir promediando. ¿Por qué? Porque es buen precio y lo que compremos más abajo ni te cuento. Yo no sé vosotros, ¿vale? Pero yo sí creo que Cardano llegará, al menos, no digo a 3, pero a un pavo llegará. ¿Os acordáis cuando dije, joder, si Cardano cae a un dólar? Vamos, es para comprarlo. Bueno, pues mirad dónde está. Es para comprarlo. ¿Vale? Entonces, cualquier compra por aquí, por esta zona, es hacer un triple. Un triple X. Pero bueno, este puntito que hay aquí, el 1,24 aproximadamente, ese va a ser mi primer objetivo con Cardano. Aunque en realidad va a ser este que está aquí, pero bueno, 0,77. Pero el 1,24 o 1,25 creo que va a ser un buen objetivo para Cardano para el 24. Para empezar, para empezar, luego creo que se irá, eso a los 3 volverá seguramente. Así que, si es bueno para ir a 1, pues mejor será para ir a 3. Digo yo, ¿eh? Llamadme loco. Yo sé que lo estoy un poquito, pero por otra parte es muy tendencial porque vemos que su caída, hasta un mínimo que toca, y tiene un toque a 50, cae, pasa, vuelve a caer y tiene ese triangulito que forma hasta que lo pierde. Y luego tiene un subidón, ¿vale? Pues esto, volví a repetir exactamente lo mismo, cae hasta y luego tiene un subidón y vuelve a caer. Ahora le toca llegar a la parte inferior, generar un canal ascendente, ¿vale? Va suavecillo. En el momento que pierda la línea de tendencia de ese canal, es vender para volver a comprar mejor y luego tiene un subidón. En el momento que pierde la línea de tendencia de ese canal, es momento para comprar y luego tiene un subidón. Cada subidón de estos, si no recuerdo mal, es aproximadamente un 30%, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, un 44 por un lado, ese es este. Este que tenemos aquí es un 56, este después de la pérdida que tenemos aquí es de un 59 y este que tenemos aquí, creo que debe ser el más pequeñito y a lo mejor pues a gente que no le vale la pena, es de un 37%. Entonces, bueno, si Cardano más o menos se va comportando de una forma muy similar, digo yo, digo yo, que habrá que estar, por lo menos con un ojo puesto en él. Poco más que añadir, espero que paséis un buen fin de semana, vamos a terminar con Bitcoin. Bueno, pues tengo nada que me recupero, que no, que ahí, que sí, que sí, que sí, que no, estamos a media hora en esta vela de una hora. Vamos a ver cómo están las velas de cuatro horas. Además, va a cerrar en 29 minutos esta vela de cuatro horas que, hombre, está, me parece, intentando hacer soporte en esta zona de máximos, pues hacer una zona de mínimos. Vamos a medirle, vamos a tirarle aquí un FIBO, a ver qué nos cuenta. Vamos a tirar por un lado mínimo a mechas, nos dice que no hemos llegado al 50%. Vamos a ver si el cierre está en 0.38, podría ser muy potente, pero bueno, no, yo no las tengo todas conmigo. Y si nos vamos a los cuerpos, vale, que hay que mirar un poquito, un poquito de, por favor, todo, nos hemos ido justo al Golden Pocket Pro y empieza a rebotar. ¿Cuál es el bueno? Ay, Dios mío, en estas circunstancias con tanta volatilidad, yo no me fío ni en pelo. Pero pienso que es una buena zona para que pueda parar, al menos parar. Lo que pasa es que vamos a ver qué quieren hacer en el fin de semana, que caiga y hacer un gap que sea positivo, que quede arriba del agujero, o que suba y que el gap se quede abajo para luego seguir cayendo el lunes, no lo sé. Ya lo iremos viendo. Vigilarlo, estaros muy atentos y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! Vigilarlo, estaros muy atentos.